La Universidad Autónoma de Nuevo León Ha sido dos semanas aproximadamente las que asumió Exactamente dos semanas Exactamente dos semanas Cómo ha sido ese trabajo en estos 15 días Es un periodo corto, sin embargo me imagino que de mucho trabajo, de mucha labor La gran ventaja es que yo tengo ya más de 42 años dentro de la universidad Y en ese contexto he tenido la oportunidad de tener la responsabilidad de varios puestos administrativos Y obviamente haber sido director de una de las facultades de ingeniería más grande del país Como es la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Que hoy por hoy es la facultad con una mayor población Y después posteriormente a ser invitado cuando termine mi gestión como director A ser más responsable del primer centro de investigación, innovación en Ingeniería y Desarrollo Tecnológico En el PIT que fue en las administraciones pasadas Un modelo a seguir en México Llegar después de ser secretario general a este honroso cargo de rector Trae ya un aprendizaje muy importante Donde conoces principalmente cómo está la universidad Cuál es la visión Cuál es el plan de desarrollo institucional Nosotros tenemos una visión en el año 2020 Estamos en el 2015 Ya habrá momento en cuando hacer el acto de camino Para poder evaluar los logros, las metas, los objetivos Los programas estratégicos que ya están plasmados en ese plan de desarrollo institucional Y darle continuidad a ese plan Y la otra ventaja es que la comunidad universitaria me conoce, me ubica muy bien Sabe de mi conocimiento, sabe de mi trayectoria Y como siempre he dicho, la universidad es una gran familia universitaria O sea, donde nos hemos dedicado en cuerpo y alma a esta universidad Yo presenté ante el Honorable Junta de Gobierno un plan de trabajo Un plan de trabajo a los próximos tres años Donde ese plan de trabajo me ayudó La gran parte de la comunidad universitaria Investigadores, directores Gente de los consejos consultivos que tenemos Donde obviamente ese plan de trabajo para esos próximos tres años Pues se puede ir enriqueciendo Pero, lo que sí te puedo decir Que está basado principalmente en ese plan de trabajo En el plan de desarrollo institucional Al que hacía referencia Es un plan de desarrollo Que a mí me toca en suerte Siendo subdirector de la facultad de FIME Como se le conoce Colaborar en la construcción de la primera visión Y fíjate que esta es una política pública muy interesante Que llegó a las universidades públicas Pero llegó para quedarse En la cultura de la evaluación De la cultura de las acreditaciones Las culturas de las certificaciones Y que nos obligaron a las universidades A tener un plan de desarrollo Precisamente con una visión a largo alcance Es una visión basada en donde se abre a toda la comunidad A la sociedad Eso es bien interesante Y obviamente Te da la oportunidad De estar muy al pendiente De las tendencias educativas En el mundo No es algo que nosotros requiere Nada más el Estado Sino también Es la tendencia nacional La tendencia mundial Hacia donde debe de ir La educación superior En este caso Y media superior Y bueno Se construye la visión 2012 Recuerdo muy bien Que hablaba de una educación con visión Visión con futuro Era el lema de esa visión 2012 Y ahí se enfocó mucho De tener programas educativos De futuro Empezaron a abrirse las TIC Las TIC De información Empezaron a nacer Este área del conocimiento Como mecatrónica A mí me tocó Participar en esa carrera Aeronáutica La ingeniera petrolero Actuaría O sea Se abrieron muchos programas educativos Que fueron Con una dinámica Que se hizo Con el entorno Con los empresarios Con el sector social Productivo Y viendo también Esa visión De futuro Esa visión Hacia el mundo De lo cual son Las nuevas tendencias De las nuevas Áreas del conocimiento De que se requiere ahora Más que nunca El área de los materiales En fin Te puedo hablar De muchas cosas Pero la universidad Se enfocó Principalmente Sin perder tampoco En la calidad De sus programas educativos Entonces En resumen Cuenta Así se trabajó El 2012 Luego viene La visión 2020 Que le toca Al doctor Anser Como rector Y tengo yo La gran honor De ser secretario general Y participar ahora En una nueva visión Al año 2020 Donde Nuestro lema Principal es Aspiramos A que sea Una universidad De clase mundial Pero sin perder El genoma principal Que es la Como universidad pública Que somos La responsabilidad social El compromiso social Que tiene la universidad Hacia su comunidad Lo que te estoy diciendo Es que ha habido Continuidad De la visión 2006 La visión 2012 Y ahora la 2020 O sea No hemos dejado Nada atrás Sino gracias A esa continuidad De visión Que hemos tenido A lo largo De muchos años Que esa es La gran garantía De que la universidad Hoy por hoy Sea reconocida Como una universidad De buena calidad Y que sigue En el camino De la excelencia Que nunca Nunca termina Siempre habrá Mejoras continuas Siempre habrá Áreas de oportunidad De tener De tener Más cobertura De tener calidad De tener equidad De tener la inclusión Y sobre todo Un sello Que nosotros Le hemos hecho Mucho énfasis Esa responsabilidad social La palabra Que yo quiero acuñar Es Hay que transformar Yo soy de la idea Porque yo lo viví En Garne Promia A mi Mi universidad Nuestra universidad Nos transformó Y ha transformado A muchos A muchos egresados A muchos estudiantes Entonces Soy de la idea De que Les digo a mis compañeros En mi equipo de trabajo Que no hay que perder eso Que la universidad Educa para transformar Pero ahí no debe parar esto Sino que también Nosotros debemos estar Cambiar lo que hay que mejorar Buscar las áreas de oportunidad Y en ese sentido La universidad Debe continuar Con esa dinámica De que también La misma universidad Se debe transformar Para continuar educando Dando una educación De calidad Entonces Ese es el lema Que quiero acuñar Que quiero Esa filosofía De que La universidad Educa para transformar Pero que también Se transforma para educar Así Con esa frase Muy sencilla Pero detrás De esa frase También quiero instituir Una filosofía de trabajo Esa filosofía de trabajo Que es Hay que trabajar Obviamente Pero siempre buscando Un objetivo El objetivo de transformar ¿Sí? Y yo estoy seguro Que si nosotros Cumplimos con esa transformación De la razón de ser Que son nuestros estudiantes La universidad Continuará En ese camino De trascender De trascender Hoy por hoy A todos los profesores Que nosotros contratamos Se logró una meta Que yo no lo recuerdo Desde los años 90 De que todos los profesores Deben tener posgrado Y hoy por hoy Lo tenemos Pero se hizo Un esfuerzo muy grande Y me incluyo De que Antes no había diferencia De un profesor Que tenía licenciatura Y tenía posgrado Ganaba lo mismo ¿Sí? Y ahora se hizo Todo un esfuerzo Para que realmente El maestro El profesor Pueda darle Un valor agregado De obtener Un posgrado Entonces Y ahorita Ya tenemos Como te digo Arriba del 90% El 96% Que todos los profesores Tienen una maestría Un posgrado Y vamos más allá La meta Pues hay Ir poco a poquito ¿No? A un programa doctoral Pero yo estoy de la idea Tú Emanuel Que los programas doctorales Como ingeniero que soy Tienen que haber Una vocación De ser un investigador Acuérdate que La función sustantiva De las universidades Es primero La docencia La segunda Es la investigación Y la tercera La cocción cultural La promoción Y la difusión de la cultura Hay muchos ejemplos Que te puedo platicar De muchas áreas Del conocimiento De la universidad Que la vinculación Lo hemos estado Cada vez Fortaleciendo más Y la gran oportunidad Que el joven Desde que sale Aquí El objetivo Es que el joven No tarde mucho tiempo En insertarse En el mercado laboral Que máximo Estamos calculando Promedio De más de tres meses Puede insertarse En el mercado laboral Esa es la intención ¿Y de qué manera Lo podemos lograr? Pues que los muchachos Desde que están En la escuela En la facultad Tengan ese contacto Con las empresas Que lo vean Que lo vean En su capacidad Sus conocimientos Su actitud Su trabajo en equipo Ahora va enfocado más Dentro de la universidad Que aparte De los conocimientos Que deben de tener Deben de tener Otras aptitudes Y otras competencias ¿No? El mejorar El hábito De cómo hablar Cómo realizar Un memorándum Cómo interactuar Las relaciones Interpersonales En fin Son enfoques Que nosotros También le estamos dando A nuestros jóvenes estudiantes Nosotros estamos tratando De hacer que Dentro de su currícula De los jóvenes Que aparte de tener Su experiencia De las materias Que deben de cubrir Para hacer O cualquier carrera Es que Que ellos vayan Construyendo Su experiencia También profesional Y a qué me refiero Que participen En actividades De la facultad En congresos En ir a otros eventos Nacionales Internacionales Esa movilidad De los muchachos Obviamente Que vayan a las empresas Visitas a empresas En fin Y ellos van Palomeando Idiomas Que es otra De las áreas Muy importantes Que la universidad Ha estado poniendo Mucha atención En el manejo De un segundo idioma Que también era Un talón de Aquiles Es que no hablan inglés Desde la universidad Esos son mitos Que se van terminando La movilidad Que se tienen Los chavos En las empresas Empresas no nada más De aquí de México En empresas de Europa O sea Hay jóvenes Que se van por un año A un intercambio Están seis meses En la universidad Y seis meses En la empresa Y les pagan Hasta mil euros O sea Promedio O sea Eso habla mucho Pues obviamente Son alumnos referentes Que nos ayudan A abrir puertas En otros países Hoy por hoy Ya la universidad Autónoma de Bolión Tiene presencia En el mundo A través de estos jóvenes Que tienen la gran oportunidad De tener esa movilidad Y además De estar dentro De una empresa Yo tuve la suerte También De implementar Ciertos programas Dentro de mi facultad Como director De una maestría A distancia Contraté a una persona En ese momento Experta Ya tiene su doctorado Y que bueno Está ahora Como director De educación A distancia Se presentó Un proyecto A nivel federal Y para el próximo año Vamos a tener Un centro De desarrollo digital Totalmente Ya nos llegó Un recurso Ahí para poder Iniciar ese Gran proyecto Y poder Fortalecer Esa educación A distancia Y yo creo Que ese es el futuro Hay que apostarle Obviamente Hay que legislar Hay que normar Éticas de conducta Hay muchas cosas Que hay que hacer Para que las nuevas generaciones Que vienen ahí Que van a venir Con ese chip Pero nos vamos a tardar No sé Veinte años tal vez Para que Ese modelo De enseñanza Aprendizaje De educación A distancia Se pueda aprovechar Al cien por ciento Si la verdad Es que la universidad No cerró las puertas A nadie O sea Independientemente De que vengan De otros estados Hay un ingreso Se le da El mismo trato Si Y este Y es bueno Son los puntajes Que obtienen En un momento dado Y se les da Acceso A la universidad O sea Nosotros no hacemos Una distinción No los de Tamaulipas O todos los foráneos De otros estados Hacerles una ¿Cómo decirte? O sea Decirle No esto mejor No esto sí O esto déjalo Para el otro semestre O sea No hay distinción O sea Aquí hemos recibido Pues todos Los mujeres puntajes Obviamente Es una universidad Como dices tú Que mucha gente Viene de fuera Este Hay programas educativos Donde hay más Foráneos que otros Pero este En ese sentido Y que bueno Que lo comentas Ahora que estuve yo Pues ahora Con la educación Presupuestal Tuve la oportunidad De hablar con Tamaulipecos Diputados Tamaulipecos Y de Coahuila Y decirles No se olviden Que nosotros Tenemos estudiantes De su estado Que también Nos cuesta a nosotros Entonces para que En un momento De ahora nos apoyen Y nos ayuden A lograr esos presupuestos Que la universidad Está solicitando ¿No? Sí Yo creo que Tú sabes Cuál es la situación Del país Hay una Una cuestión De este Producto De los De las economías Mundiales ¿No? El petróleo En fin Te puedo decir Muchas cosas Pero hay Hay problemas Presupuestales En el mundo Hay países En que habrá Hay crisis ¿No? Y obviamente Nosotros también Necesitamos estar Muy alineados A esos tiempos Que estamos viviendo De hecho Los presupuestos Hablan de ahora De un presupuesto A base cero ¿No? Nosotros hablamos De un presupuesto Que sea a base De resultados Entonces Hay que tener Más infraestructura Hay que tener Más aulas Más laboratorios Pero también Más profesores Entonces En ese sentido No nos vamos a parar Haremos todo lo posible Para seguir Tratando de cubrir Esos requerimientos De esa cobertura Sin perder la calidad Que también Hay un costo Una inversión Para mantener Esos estantes De calidad ¿Habrá necesidad De fusionar áreas? Pues hay que funcionarlas ¿Habrá necesidad De fusionar secretarías? Pues vamos a funcionarlas O sea Este Sin perder Obviamente La función Y el objetivo Que nosotros pretendemos Entonces A eso me refiero De algunas áreas Lo estoy funcionando ¿Sí? Algunas direcciones A lo mejor no son direcciones Son coordinaciones No, la verdad Mi respeto Es para el señor gobernador O sea De ninguna manera Se ha visto violentada La autonomía O sea Y esto Bueno Él al fin Es universitario Fue universitario Sabe lo que Lo que representa La universidad Y que también Como lo hemos comentado En otras reuniones Con él Que la universidad Va a ser Un aliado Muy importante Un aliado muy importante Para llevar a cabo Todos los proyectos Que tiene el gobernador Obviamente Y que la universidad Con su talento Y el conocimiento Y las áreas del conocimiento Que se tienen Los centros de investigación Este Será posible Poder nosotros Llevar a cabo Todos esos proyectos Que tiene el gobernador Que ya me los ha comentado Y sin duda O sea Nosotros Saremos Socios estratégicos Para llevar a cabo Y eso de la autonomía Este No ha habido nada O sea Digo Hubo comentarios Pero La verdad es Que ha sido Muy respetuoso Rector Ya lo mencionamos Ya lo adelantamos Hace algunos momentos Usted nació en Reynosa Tamaul y Peco ¿Qué recuerdos Le trae Aquella ciudad fronteriza? Fíjate que Uno de los recuerdos Que aparte Bueno De las amistades Y del barrio Que vengo De la colonia Longoria De mis amigos Del entorno Yo traigo Una formación De una secundaria Que fue modelo En su momento Hablo de la secundaria Escuela secundaria técnica Federal José Descandón Ya no sé cómo está ahorita Pero Para su época Esa secundaria A mí me cambió la idea A mí me transformó Esa secundaria Desde ahí Supe que quería ser ingeniero Porque era una escuela Yo les platico A mis compañeros Y no me la creen Que era una escuela modelo Para su tiempo Ya que Les digo yo El básquetbol Me gustó Porque ahí Había un gimnasio Un gimnasio con duela Y aparte Canchas externas Y laboratorios De primer mundo Para su momento De biología De electricidad De carpintería En fin De química De física Y los profesores Siempre me impactaron Eran profesores muy formales Los recuerdo Muy vestidos Mínimo con corbata O sea Estoy hablando De los años 60 Entonces Y obviamente Con una calidad educativa Muy buena Entonces Eso es lo que yo recuerdo Mis días de la secundaria Lo recuerdo con mucho cariño Este Porque ahí Los amigos Que Que tengo Hoy por hoy Este Que lo sigo viendo Son Son de esa secundaria O sea Ahora vamos a cumplir El próximo año 50 años Ahora con Las tecnologías Ha sido posible Alguien se dio la tarea De buscar los archivos Quienes son Los nombres Ya me mandaron Todo el archivo Y poco a poquito Ya nos hemos estado Reuniendo Aquí en Monterrey Y otras veces Allá en Reynosa Y este Pues para Para juntarnos Y recordar La fraternidad Que tuvimos En esos años ¿No? En los años 60 Para festejar los 50 años Entonces Eso es lo que recuerdo Muy bien En la parte de mi formación Este Escolar ¿No? Porque yo participé En la banda de guerra Tocaba el tambor Participé En deportes Iba a los torneos regionales En el básquetbol Y atletismo Había desfiles muy padres Los 20 de noviembre Así con carros alegóricos Reynosa se paraba Para ver ese desfile Este Muchas cosas Muy padre Que a mi me dejaron huella Vamos En esa secundaria Y por supuesto Bueno Mi familia ¿No? O sea Independientemente De lo que sucedió En mi casa ¿No? Este Que mi madre quedó Viuda muy joven Con 7 hijos Este Ver el esfuerzo De mi madre De poder sacar adelante A su familia Y yo tenía la suerte De haber sido el mayor Y que En su momento Yo le llamo Ángeles Estuve muchos ángeles En el camino Que me ayudaron Pues primeramente A llegar aquí A Monterrey Y luego que me apoyaran Con Con becas Y alimentos Y Y que pude yo sacar Mi carrera Gracias a mucha gente Que mucha gente Me ayudó en el camino Para Lograr lo que El día de hoy Soy Yo soy muy agradecido No me canso De ver muchos profesores Tanto de mi carrera Como de la secundaria Este De preparatoria Que las agradezco Siempre Siempre Este Todos sus buenos consejos Su sabiduría Y que a mi me marcaron Entonces Eso es lo que yo traigo ¿No? Y que yo quisiera Continuar esa labor Que hicieron conmigo Yo tenía la gran oportunidad Ahora como rector De poder también Aportar a los chavos A los jóvenes ¿No? Esas Esas apoyos Que a veces uno No lo valora Este De necesidades Que tienen Que yo los tuve ¿No? Yo Para irme a Reynosa Se me tiene que ir a Raid O sea No tenía ni para el transporte Estoy hablando Con la fundación De la universidad Para que me ayuden A implementar Un programa Que se llama Tigres en Movimiento Donde Poder detectar Aquellos jóvenes estudiantes Que independientemente De la beca Que tienen ellos De las cuotas Y todo eso Ayudarlos A que puedan venir A la universidad Porque no tienen Para moverse Entonces Eso es lo que a mi Me marcó Entonces Esos son Los pequeños detalles Que a la cual Mucha gente No se para A reflexionar O pensar De que hay Muchas necesidades La universidad Recibe Más de 180 mil estudiantes Y de esa población Aunque Este O alguno Ve muchos carros En estos entrenamientos Pero hay gente Que difícilmente O se las ve muy duras Para poder Traladarse a la universidad ¿No? Entonces Estamos haciendo Una investigación Un estudio Para poder ayudar A sus chavos ¿No? De que De poder Apoyar un poquito ¿No? A que salgan adelante Con sus estudios Y que nadie Se quede Sin estudiar Por cuestiones De recursos Económicos O sea Vamos más allá Aparte De eso Que te acabo De platicar Estamos implementando Cuotas De sostenimiento ¿No? Aquellos jóvenes De muy bajos recursos Que son buenos chavos Que tienen buenos Buenos promedios Se les está apoyando Actualmente Con una beca De hasta de mil pesos Entonces Esas son las cosas Dale algo más A esos jóvenes Para que no se nos queden Fuera De por cuestiones Económicas De la universidad ¿Qué te puedo decir De una madre muy orgullosa ¿No? Y mis hermanos No se digan Y como soy el mayor Pues siempre me han visto Como el segundo padre ¿No? Por ser el mayor ¿No? Y este Y es una familia Muy unida Viendo ya las noticias Que ustedes han publicado En Reynosa Mucha gente Ya se enteró Mis hermanos Vieron la magnitud De lo que Pues de este gran logro ¿No? Que a través De mi desarrollo Profesional Y como maestro Universitario Estoy obteniendo Este A mamá Le tengo que explicar Que mira mamá Hay un rector Y luego hay un secretario General Este Porque no tienen Esa visión Este Pero bueno Obviamente Muy contentos Y muy orgullosos Pues mejor Déjalo como reynoscense Este Lo destacado Lo vemos después Pero la verdad Es que Yo cuando tomé La protesta A la hora que arranqué Mi mensaje Hablé un poquito De mi vida ¿No? O sea En un párrafo Pero lo hice Con el propósito Que habemos Muchos Muchos jóvenes Con inquietudes Y con sueños Y con anhelos Y que gracias A la universidad Realmente Nos transformó O sea Este Y no nada más A uno como persona Sino que nosotros Hemos transformado A nuestro entorno Entonces Eso fue mi idea ¿No? Eso fue el objetivo De ese mensaje ¿No? Y eso es La tarea Que yo quiero hacer O sea Quiero ser un rector De los estudiantes Para los estudiantes Por los estudiantes ¿No? Rector Le agradecemos De antemano Que nos haya abierto Las puertas De su oficina De su espacio Laboral Para atender A toda la audiencia De hora cero y clase De antemano Muchas gracias Muchas gracias Y un saludo A mi tierra querida A Reynosa A sus órdenes Hasta la próxima